y y y y y y y e y que pesadilla Muy buenas tardes mi gente Y así de despeinada empiezo yo el vlog A las 5 de la tarde Porque hemos ido a hacer unas cosas hoy Y hemos estado todo el día fuera Acabamos de llegar a casa Hemos ido a comprar unas cositas que me faltaban Ahora os enseñaré algunas cositas No sé, tampoco he comprado mucho Ha sido un poco de De champú para el pelo Ha sido detergente Desodorante para Para mi, desodorante para el Que tampoco le quedaba nada Un bote de jabón de manos He comprado también comida Para el perro Comida para mi pajarito Por aquí lo tengo Dos barritas de pan Y he cogido también alguna Dulce que ahora os lo enseñaré Que tenían una pinta increíble Pero bueno, me voy a poner A hacer la comida Pero antes que nada Os voy a llevar con mi marido Que me ha dicho que os quiere enseñar Unas cositas Así que vamos para allá Buenas tardes Buenas tardes gente Familia, familios Familia No dejas entrar al perro Mira todavía no crece nada Mira Tenemos ojo malo Ahora más cebolla Ahí hacemos más cebolla Mira Ponemos más cebolla Una hectárea de la cebolla Una hectárea Mil cebollas Pero esto sí que están haciendo No, esto es nuevo Esto es pimiento Pimiento pica Ah, pimiento picante Sí, picante Y eso también está No, no, antes estaba esto Este se calaba así Pero siguen, mira Este Roja o como se llama Berenjena Berenjena Mira tomate Ya está crianciando ¿Dónde sale el tomate? Ahí tomate, mira Ah, eso es el tomate S3 Tienes que hacer Ciento algo de tomates Mira Se me viene Miran una hierba vuelas Mejor Joder, que huele Almendras Falta un poquito Y vamos a enseñar Las gallinas ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Este es ahí todo Ahí tiene Aquí Aquí salina Ay, mira, está saliendo Sí, mira Mira, este Sí ¿Cómo se llama? Sí, este saliendo Sí, está saliendo Mira No, esta Esta, ¿cómo se llama? Sandía ¿Sí? No, milón Milón, sale milón Mira Milón, aquí Milón, sale Y aquí Este es el largo también Aquí también, mire, mire Aquí saliendo también Milón Sí Ah, vale Deja la Deja la Hay que echarle agua, ¿no? Sí, deje el agua ahora Buenas tardes Que no doy la cara Mira Por donde tengo a Jare jugando ¿Qué pasa? Un juguete que le ha durado un minuto Un minuto Un minuto Igual que la cama que le compramos Un minuto ¿Le vas a echar agua? Bueno, échale agua Para que salgan melones Sí, deje el agua Sí, deje el agua No, mire Todo, mire Todo, mire Todo, mire Es hierbabuena También Echale un poquito Y si también Todo hierba Normal ¿Hay cilantro y perejil Para la comida o no? Se puede coger luego Un poquito Coge esto Cercad Muy bien La ceruguita ¿Este cómo se llama? ¿Acerga? No, es el otro ¿Qué compramos antes? ¿Lechugas? Lechugas Soy lechugas De la tina Vamos a enseñar gente Huepos de gallina ¿Qué pasa? Ya está Ya está rota Ya ¿Lo funciona ahora ya? Ven Vámonos 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 Jari Sienta 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 Muy bien Vamos a enseñar Vamos a enseñar A gallina Ay, espera, espera Mis higos ¿Qué están naciendo los higos? Un higuito Todavía faltan unos meses Pero están naciendo higos ya Uy, se me ha caído uno Buenas tardes gente ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy bien Mira el huértico El huértico ahora todavía no crece Y vamos a enseñar un poco de gallinas Tengo aquí un poco de gallinas Tengo aquí un poco de gallinas Y vamos a ver Yo nunca coge la cámara Primera vez Después de la vuelta Sí Sí, puedes vuelta a cámara Claro Yo lo sabía Aquí Mira gallinitas Venga, venga, sal Venga Corriendo Corre, corre, corre Corriendo Venga Mira chico Mira chico Mira Espera que dejas ahí Vete 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 ¿Tienes miedo? No 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 Dejala Dejala ¿No hay más? Solo tengo 10 Pero hay que abrir la ventana Esa no Como el ¿Qué ventana? Esa allá Venga Dejala Si ¿Abro la ventana o no? Sí Espera Yo Abriendo Yo Ahora yo Arreglando Antes Jaulicas Ahora yo Acabo de coger Los huevos Y yo Dejala Solo dos Vamos Abre la ventana Ya está Venga chica Ahora viene Y tu hermana Mira Para sacar Venga Sal Venga Sal 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 Esta tiene La cabeza Chicote Venga Come hierbas Aquí el huertito ¿Cómo se llama así? ¿Cómo se llama así? ¿Gabas o cómo? Abas Abas Aquí tenemos un poco de abas Mira abas Aquí granada Granadas De la vecina De la otra Y olivas Y olivas ¿Y si miran las abas? Mira abas Miras Aquí Todavía pequeñitos ¿Qué? ¿Qué ha cogido el coche? La puerta estaba abierta ¿Qué coge el coche? Mira perro Te dejamos la puerta abierta Miras Se va a coger comida Del sol Mira Es un ladrón Mira cabrón Eh ladrón Devuélveme eso Ladrón No va a esconder ¿Le está escondiendo? Mira cabrón Mira 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 Seguro coge también pan Mira Mira la comida del cabrón Encontrar la puerta abierta Encontrar la puerta abierta Entrar a coger Que quiera él Ahora acabar de comprar comida Mira Muy cabrón Aquí también plantar un poquito Plantas Todavía me sale Y vamos a darle una vuelta Mirad También que hay Y todavía falta mucho trabajo Para hacerla bien Mira ciegos Aquí ciegos Muchas Uvas también Uvas muy buenas Grandes Blancas Mira que sale uvas Esta vez Mira la vendrá Unas muy grandes Y ya está comiendo todo Dejala ya Aquí la casica Conoerte Mira Como se llama este No puedo Como se llama Aquí tomate Y cebolla también hay Mira cebolla Cuántas De cebollas La vendrá La vendrá Aquí también Como se llama este Yo no sé Como se llama Espalión Célula O como se llama No sé Mira Y agua La manzana Aquí también Y si está bien Un árbol Pobrecita Muchos hormigas Come todas Aquí tienen Solo un poquito Mira Aquí dos Tres Y hay más Ahí Y así Como Que hizo Ese árbol Como se llama Este Mira No Otra Vamos a ver Y ahora Ve Por favor Espalión Y unas Que haces Gallinas Aquí ¿Ah? Comiendo Los gosanos ¿O qué? ¿Mmm? Toma regalo mío Mira Aquí bien Aquí bien Bueno Muy gente Que falta ayudar Vosotros Para subir más canal Para enseñar más cosas Bueno Y bueno Chicos Yo ya me meto Para adentro Voy a empezar A ir haciendo Alguna cosa Por aquí Acabo de dejar Descongelándose Pollo Voy a hacer Un poco de café Y voy a hacer Leche Mirad como tengo Todo esto lleno La verdad es que No me da tiempo A nada Voy a hacer Alitas de pollo Frito Voy a hacer Un café con leche Voy a sacar Los dulces Que hemos comprado Y así luego Os los enseñaré ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Voy a hacer unos huevos duros De mis gallinas ¿Cómo no? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé A la marcha Voy a ir viendo Lo que vamos a ir haciendo Son las ya Son ya las seis y media Se me ha pasado el tiempo volando Pero bueno Ya poco a poco Pues vamos a ir Sacando las cositas Y vamos a ir haciendo las cosas Poco a poco Bueno amigos Por aquí voy Poquito a poco A la marchita Terminando de hacer Un poquito Todo lo que quería Hacer hoy Para comer Os lo voy a enseñar Que como veréis No es nada De otro mundo Os lo voy a enseñar Un momento Aquí tengo los huevos Que se están Aquí tengo los huevos Hirviéndose Acabo de preparar el café Como siempre Aquí he dejado el aceite Que dentro de un momentito Lo pondré a calentarse Porque quiero hacer el pollito Este es el pollo Que tengo para hoy Son alitas de pollo Y dos muslos Estos son los grandes Los muslos de pollo Y lo demás Son las alitas Y nada Esta será nuestra comida de hoy Así Como habéis visto también El zumo de naranja Que ya lo voy a pasar A una botellita Y lo voy a dejar Que se vaya enfriando Y nada Esta es nuestra comida de hoy Y esto es algo Que se me ha antojado A mí en la tienda Que son unos Enrejados De cabello de ángel Y unos Susos O pepitos de chocolate Rellenos de chocolate Así que nada Estos nuestros dulces Que vamos a comer hoy Esto es la verdad Que tienen muy buena pinta Y estoy segura Que están deliciosos Y mientras se hace la comida Os voy a enseñar Lo que está haciendo ahora Mi marido por ahí Que lo estoy escuchando A ver Lo que hace Que haces ¿Qué haces? ¿Qué estás barnizando? Ventanas ¿Qué estás barnizando las ventanas? Sí Para dejarlas bien Primero elijándolas Ya la estás pintando Muy bien Muy bien Eso que está ahí Puesto en la Poquito a poco Está lloviendo Se ha puesto a llover ¿Qué pasa Jari? ¿Está lloviendo? ¡Ay! Sí Ladrón Ese es mi muñeco Ese es mi muñeco Ese es mi muñeco Es mío ¿Qué pasa Jari? Está lloviendo No salgas ¿Qué hace frío? Aquí te dejo Me meto para adentro Me meto para adentro Aquí te dejo Adiós Adiós Y nada Como habéis visto Mi marido está barnizando Las ventanas de nuestro cuarto Aquí tiene dos Ya que ya ha terminado Creo que ha terminado O que le falta la segunda mano No lo sé Esta las empezó ayer A hacerlas Os las voy a Enseñar Bueno Ahora que es de noche Casi no se ven No se aprecian Pero las ha barnizado Lo que veis Hay que está más blanco Son los pomos Y todo eso Que también Los había destornillado Para poderla barnizar mejor Pero bueno Esperad un momento Otro día os lo enseñaré mejor Porque ahora La verdad es que Se está yendo la luz Y además Está Está lloviendo Y no lo vais a ver Bien Pero otro día que las pongamos Os la enseñaré Y que aparte de haber ido A comprar las cositas que nos faltaban Hemos ido a Ikea Para comprarnos ya nuestra cama Y dentro de poco Si Dios quiere Inshallah Tendremos cama Y os enseñaré la habitación Porque por ahora Estamos durmiendo Ahí En esta chesión En esta cheslón En esta cheslón Que gracias a Dios Es sofá cama Y hace Pues de función De nuestra cama Últimamente Porque la cama Que nosotros teníamos La hemos dejado En el otro piso Que se quedó allí Para Para la persona Que se quedó Alquilándola Y nosotros Nos quedamos Sin cama Y estamos buscando La cama Ya la hemos visto Y dentro de poco Os la enseñaré Vale Ya estoy preparando El pollito Que vamos a comer hoy Vale Lo he dejado Que macer 30 minutos Con especias Y lo frío Lo voy a acompañar Con unas patatas fritas Que las tengo aquí Ya hechas Y esta será Nuestra comida Y bueno Os quería enseñar Esto Para que lo vierais Y quería deciros Que esto es simplemente Un café con leche Con azúcar Y canela Pero que yo Solamente me lo tomo En época de Ramadán Y desde que yo Tenía 17 años Me acuerdo Que siempre estoy tomando El café con leche Con azúcar Y canela Es un recuerdo Que yo tengo Y me encanta Entonces quería También enseñaroslo No me preguntáis Por qué No me lo tomo Después de Ramadán Yo creo que es por Porque se me olvida No lo sé Pero cuando llega La época de Ramadán Sí que me da Por hacerme esto Y ya os digo Que desde los 17 años Lo estoy preparando Y no hay ningún año Que no me lo tome Os comento Prepararlo Es súper fácil Yo lo único que hago Es poner La cafetera italiana La de siempre Le dejo Que ahí se haga El café Y cuando ya Se ha terminado Pues lo pongo En una ollita O en una cacerola Le echo La leche Le echo canela Azúcar Lo voy removiendo Hasta que se vaya Calentando Y cuando ya Empiece a hervir Lo apago Y me lo guardo En un termo Hasta la hora De desayunar Y así de simple Y bueno amigos Y bueno amigos Os enseño ya Cómo ha quedado Nuestra humilde mesa Cómo ha quedado Nuestra mesa Aquí tengo El café con leche Que os he dicho antes Tengo el agua Unos yogures Por si nos apetece Unos yogures Tengo el pan Los dulces Que os he enseñado Antes Tengo patatas fritas Y el pollito Que ya lo tengo frito Los dátiles Que es con lo que empezamos El desayuno Los huevitos duros Tengo una ensalada De ayer Que la he sacado Para comérnosla Y fruta Y me falta El zumo de naranja Que ahora mismo Lo voy a sacar Y ya Para desayunar Así que nada Con esto Luego nos vemos Que aproveche a todos Y que tengáis un buen día Y bueno Si Harry me deja Os voy a mostrar Mi momento favorito Que es el de tomarme El café Con él Pero me acaba de tirar Todo el café Y se lo está bebiendo Ya va el segundo café Que me bebe Nada Me voy a sentar aquí Él va a sentar aquí Con él Un ratito Ya veis que es Ya de noche Me voy a tomar el café Con él Si me deja Por supuesto Por ahí lo tengo No miréis Todo el desastre Que tengo Porque está Esto hay que echarle Una buena mano Y una buena limpieza Ahí está Tomándose el café Que me acaba de tirar Y nada Y nada chicos Espero que me podáis ver Hasta aquí Se acaba el vídeo De hoy Espero que también Nos haya gustado Un poquito Tengo novedades Dentro de poquito Las veréis Antes me falta Comprarlas Pero bueno Como os he dicho Ya sabéis lo que es Me he comprado Una habitación Nos hemos comprado Una cama Y vamos a arreglar La habitación Dentro de poco Tendréis un room tour Y os enseñaré También mi habitación Espero que os guste Y nada Nos vemos En un próximo vídeo Me quedo aquí Tomando el café Con este Que a ver Si me deja tomármelo Ya es el segundo Café que me hago El primero Pues ha empezado A lamérmelo Sin darme cuenta Y el segundo Como habéis visto Me lo ha tirado Casi todo Pero bueno Yo me lo voy a tomar Con él Y nos vemos En un próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!